Muy buenas compis, bueno, os traigo un programita que como estáis viendo, ya lo tengo aquí ejecutado, que se llama Light Image Resizer que como estáis viendo, pues bueno, serviría por ejemplo para cambiar ficheros de tamaño, le podemos poner una marca de agua, etc. Y también para una funcionalidad que está bastante interesante que es cambiar el formato de muchos ficheros al mismo tiempo. En un vídeo que he estado haciendo de la Poukidi, tenía 9 ficheritos o 10 ficheritos, que estaban en formato JPG. ¿Vale? Que eran las carátulas de juegos de Commodore Amiga, ¿vale? Entonces resulta que la JPG no funciona, es decir, la necesitamos en formato PNG, ¿vale? Entonces este programita nos va a servir, vamos a añadir por ejemplo aquí Files, ¿vale? Hemos seleccionado, o sea, nos hemos ido a la carpeta donde tenemos nuestros ficheros JPG, ¿vale? Aquí estamos filtrando por una serie de ficheros, ¿vale? Entonces vamos a seleccionar todos los ficheros menos el PNG, ¿vale? Es decir, todos los JPG van a estar seleccionados, ¿vale? Vemos que lo hemos metido aquí, ¿vale? Y aquí tenemos las opciones del programa, ¿vale? Lo vamos a dejar en resolución original, ¿vale? Todas las opciones en principio las podemos dejar por defecto, ¿vale? Aquí, en vez de dejarlo como original, que son de tipo JPG, vamos a seleccionar el tipo de fichero que queremos, que sería el PNG, ¿vale? Le estamos diciendo que nos la guarde en el mismo, digamos, en el mismo directorio que están los ficheros originales, ¿vale? Y aquí le vamos a decir que nos deje el mismo nombre Aquí lo que haría es que añadiría copy, ¿vale? Pues esto significa que me lo dejé con el mismo nombre Me lo está dejando siempre, o sea, que me lo dejé tal cual, es lo que estamos diciendo aquí, ¿vale? Pues una vez hemos seleccionado todo esto, le damos a process Cerramos y si nos venimos aquí Veis que ahora si filtramos por PNG, tenemos los 10 ficheros ¿Vale? Es decir, me ha convertido los que ya teníamos en formato JPG al PNG Esto así a lo mejor para uno o dos ficheros a lo mejor no le encontráis utilidad Pero por ejemplo si son 200, 300, bueno, para 9 yo creo que o 10 ya creo que viene interesante, ¿vale? Pero cuando tenemos una cantidad grande de ficheritos a renombrar Pues es bastante interesante, ¿vale? Bueno, esto como veis no se queda registrado, ¿vale? Bueno, ¿qué más cosillas tenemos aquí? Pues bueno, por ejemplo, si cogemos este JPG Opciones, pues lo pondríamos convertir en más grande Darle una resolución, la resolución que queramos Reducirlo un porcentaje, ya sea el ancho o el alto Podemos aquí, como veis, hacer un stretch, un center, un cross Aquí viene lo que sería cada cosa La calidad del fichero, la podemos bajar o subir Le podemos aplicar filtros Le podemos aplicar efectos Como por ejemplo convertir a escala de grises A sepia Lo de integrar una marca de agua Y seleccionamos aquí con un fichero Lo que sería la marca de agua Y podemos decir dónde queremos que se coloque Igualmente podemos aquí seleccionar opciones Aquí la posición donde estaría la marca de agua Rotarla Es decir, se pueden hacer muchas cositas Y una vez, por ejemplo, una marca de agua Pues le volvemos a decir A 50 ficheros que hayamos seleccionado Y al final cuando le damos a proces Pues te hace el proceso completo Además podemos, la setting, podemos guardarla Por si queremos tener una configuración guardada Es decir, se pueden hacer muchas cositas Este programita la verdad que está bastante interesante Y bueno, es un portable Lo que pasa que no se queda en principio registrado Pero bueno, se puede usar Bueno chicos, pues espero que os sea de utilidad Este programilla Que la verdad que está bastante interesante Pues venga, un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!